El negro, el negro, perra su mazorca 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 ¿Qué pasa mis amigas? Aquí su amigo el burro de la cota Como siempre saludándole Una sonrisa siempre de usted estar contenta Ya le dije, y contento nunca sabe Donde va a salir el amor, aunque usted esté casado Si, o casada, si, si, si Por ahí va a aparecer el amor Y es que, la verdad aquí Miren los parques de uno, ay no A los muchachos, ay bonito La parejita de novio, están buscando Su media naranja, dicen, no Eso no es cierto, eso no es cierto Yo no sé por qué dicen, tu media naranja, no Yo por más que la busqué, nunca encontré Mi media naranja, y me casé Pero lo único que encontré Fue medio limón, y bien agrio El negro, el negro, perra su mazorca 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 El negro, el negro, perra su mazorca